La Universidad de Castilla-La Mancha convocará 55 contratos para investigadores. Destinará 7,5 millones de euros en recursos humanos, renovación de equipos y apoyo a grupos. El objetivo es impulsar la actividad investigadora de la universidad. PP, PSOE e Izquierda Unida proponen nombres de mujeres para las nuevas calles de Albacete. El objetivo es fomentar la igualdad de género y el reconocimiento de estas mujeres a la sociedad. Entre los propuestos, Pilán Miró, María de Maestu y el único nombre albaceteño, el de la ya fallecida María José Merlos, presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas de Cáncer de Mama. Las subvenciones públicas a las empresas de Albacete aumentaron un 73% en 2013, hasta 22,4 millones de euros. 2010 fue el año en que la cuantía de ayudas fue mayor, de 52 millones. Ciudad Real ha sido la provincia con mayor aumento, un 181%. En cambio, en Toledo, descendió un 10,7% respecto al año anterior. La policía ha detenido en Tarragona un estafador que insertaba anuncios en una web de compraventa, ofreciendo piezas de vehículos que nunca llegaban a su destinatario. A partir de las 73 denuncias, una de ellas en Albacete, los investigadores descubrieron el modus operandi del estafador. ADIF invertirá 17,2 millones de euros en el mantenimiento de la catenaria y subestaciones de la red convencional. El objetivo de este contrato es garantizar el buen estado de las instalaciones, su disponibilidad, eficacia, seguridad y funcionalidad. El contrato durará 24 meses. La pensión media de jubilación en Castilla-La Mancha en julio se situó en 810 euros al mes, lo que supone un 2% más respecto al mismo mes del año pasado. Castilla-La Mancha se encuentra la decimorteceda a nivel nacional en este ranking. La Filmoteca inicia mañana un miniciclo dedicado al director albaceteño José Luis Cuerda, con tres de sus grandes películas, Amanece que no es poco, La educación de las hadas y Los girasoles ciegos. Las proyecciones se podrán ver gratuitamente en la esplanada del Colegio San Fernando, en el Parque Abelardo Sánchez a partir de las 10. La Filmoteca inicia mañana un miniciclo dedicado a nivel nacional en este ranking.